El tema del día de hoy es la parte del álgebra y cálculo relacional. Siempre es complementario a lo que definió Cod desde su primer artículo y también sobre los siguientes artículos, ¿verdad?, durante toda la década que ya habíamos platicado. A lo que respecta con lo que son los lenguajes de consultas, podríamos encontrar tanto el álgebra como el cálculo, como representaciones de lenguajes. Sin embargo, están en diferente nivel. Por ejemplo, el cálculo relacional está en un nivel alto, no tan operacional. De ahí empezamos a bajar de nivel a un nivel medio, un poco más operacional, como la parte del álgebra. Y finalmente podemos llegar a un nivel muy bajo, que serían como los procedimientos como tal, totalmente operacional. Y en el cual podríamos encontrar el lenguaje, ¿verdad? Toda la parte que ya habíamos platicado de Codacy, sus recomendaciones, también en la parte del lenguaje de COBOL, todo entraría aquí, ¿verdad?, a un nivel bajo. Entonces, COD lo que pretendía era proporcionar directrices de cómo utilizar operadores, por ejemplo, del álgebra, y para poder hacer la recuperación de información de la base de datos relacional. El cálculo también sería otro tipo de lenguaje, que también hace exactamente lo mismo, solo que desde la lógica de primer orden, es decir, cálculos de predicado. Dentro de los operadores del álgebra relacional, podemos encontrar de primero la parte de la permutación, y es como un intercambio. Y luego encontramos la parte de la proyección, que es aplicado sobre las columnas. Y tenemos también la parte de reunión, que es un cruce en común. Luego la composición, que es un cruce sin duplicación. Y la restricción, que se refiere a lo que es el dominio. Sin embargo, esta restricción fue cambiando el nombre y se fue cambiando a la parte de la selección. Sin embargo, en el artículo original, estos son los operadores que se mencionan en el álgebra, ¿verdad? Como les repito, pues, durante los siguientes artículos que fue publicando, pues, haciendo algunos, algunas modificaciones. Dentro del cálculo relacional, ya les había mencionado, se habla del cálculo de predicados, que sería la lógica de primer orden, en la cual, pues, hace consultas significativas y razonables, utilizando toda la parte inferencial deductiva. Es decir, vamos a estar utilizando mucho la parte de inferencia para poder encontrar una información. Normalmente, todo esto se puede escribir, como les decía, con un lenguaje un poco más matemático. Entonces, eso fue lo que, hasta cierto punto, dio un poco problema con la primera propuesta que hizo code del lenguaje para hacer las consultas, que se llamaba Alfa. Entonces, Alfa sí tenía toda esta parte, muy matemática, por cierto. Entonces, normalmente, los que empezaron a crear DMS, empezaron a hacer modificaciones para que fuera un poco más sencillo hacer eso, ¿verdad? Si se recuerdan, la parte de ingres, trató de adoptar la parte del lenguaje Alfa, creando un nuevo lenguaje que sería Quel, y por la parte comercial, que sería lo de IBM con Sistema R, pues mejor preferiría utilizar un lenguaje más interpretativo, que sería la parte de SQL, ¿verdad? Y entre algunos elementos del cálculo relacional, vamos a encontrar algunas constantes individuales, constantes de índices, variables de tuplas, constantes de predicados, ¿verdad? Y además, todos los símbolos que se refieren con la parte relacional, los símbolos lógicos, que son los que hacen un poco más compleja la realización, ¿verdad?, de las consultas, y algunos delimitadores que podemos encontrar a nivel de conjuntos. En la parte de álgebra relacional podemos encontrar que poco a poco vamos formando nuestra consulta. Podríamos encontrar, por ejemplo, la primera, que sería reunir las tiendas y libros por ID de tienda. A eso, por ejemplo, restringir el resultado de la reunión, es decir, de lo anterior, para el nombre del libro X. Y por último, proyectar el resultado de la restricción, es decir, de lo anterior, sobre el nombre de tienda. Estas tres operaciones, pues se podrían decir de una sola forma en el cálculo relacional. Obtener el nombre de tienda para tiendas donde exista un libro con el mismo ID de tienda y con el nombre del libro X. Entonces, esas serían como que las dos formas. Recuerden que esto es muy conceptual. Si yo regreso a esto, es como mis propias palabras que lo estoy diciendo. Lo mismo con la parte de cálculo relacional. Pero ya utilizando los operadores y la simbología como tal, pues se tendría que describir diferente. Entonces, solo es para mostrar cómo debería de escucharse una consulta en cada uno de los lenguajes. Empezando con los operadores del álgebra relacional, podemos encontrar esta imagen publicada en una de las últimas... Yo pienso que es más un libro, más que un artículo, pero es la modelo relacional versión 2 de Edgar Codd. Y él ya empieza a mencionar este tipo de cosas. Por ejemplo, es realmente que hace una selección. Aquí era lo que en el año 70 él mencionó como restricción. Ahora ya le llama a selecciones, el primer operador que sería el select. Entonces, lo que restringe son filas, ¿verdad? Es decir, dentro de alguna condición, se hace una verificación para solo seleccionar algunas filas. Si yo quiero hacer una proyección, sería seleccionar solamente algunas de las columnas. El join a partir de una fila, es como que hiciera una unión o reunión con algunas otras filas de la otra relación, conformando de forma, a la redundancia conjunta, una nueva relación. El producto, muy parecido al producto cartesiano. La unión, la unión de conjuntos, intersección, intersección de conjuntos, diferencia también, diferencia de conjuntos, y una división que sería lo contrario, por decir así, de lo que es el producto, ¿verdad? Entonces, solo para indicar más o menos qué es lo que debería ser cada uno de los operadores de la algebra relacional. Si empezamos con el primero, que sería la parte de la selección, o como él le llamó al principio restricción, pues extrae las truplas especificadas de una relación dada, ¿verdad? Como les decía, también llamada selección. Eso es a nivel de tuplas. La proyección, pues extrae los atributos especificados de una relación dada. El producto, muy parecido al producto cartesiano. Yo tengo del lado izquierdo, por ejemplo, ABC, y voy a obtener todas las combinaciones para X y Y. O sea, que voy a tener A con X, A con Y, que sería el resultado de la derecha. Luego, B con X, B con Y, y por último, C con X, C con Y, ¿verdad? La unión, igual que la unión de conjuntos, simplemente tenemos dos entidades, que al final de cuentas son relaciones, y aplicamos el operador de unión. Eso lo que va a hacer es, pues básicamente unir ambas relaciones. Es muy importante que la unión tenga, por ejemplo, los mismos atributos para que se pueda realizar. Y también la diferencia, sería la representación a todas las tuplas de la primera relación, que no aparezcan en la segunda, de las dos relaciones especificadas. La intersección, pues aquí las tuplas que son en común para ambos. Y la reunión, que sería el join. Desde el principio, pues se define lo que es un join, construye una relación que contiene todas las posibles combinaciones de tuplas, muy parecido a lo que es un producto. La única diferencia es que aquí las combinaciones tienen que cumplir la satisfacción de alguna condición específica. Por ejemplo, que una llave foránea, pues sí está dentro de la llave primaria del otro lado, ¿verdad? Entonces, esa llave foránea es la que me va a hacer unir precisamente a cada una de las tuplas, ¿verdad? A diferencia de un producto, si se dan cuenta aquí, a A1, por ejemplo, yo tenía que ver unido con los tres, con B1, B2, B3, pero aquí aún el resultado solo está A1, B1 y C1, tal como conocemos un join. A2 tiene B1, por lo tanto también solo sería este A1, sería la segunda tupla resultante, y la tercera es A3, B2, quiere decir que voy a poner C2. Entonces esa sería la tercera tupla del lado derecho, A3, B2, C2. ¿Ok? La división toma dos relaciones, una binaria, perdón, una unaria, y construye una relación formada por todos los valores de un atributo de la relación binaria, por ejemplo, la parte de las XY o Z, que concuerdan con todos los valores de una relación unaria. Es decir, por ejemplo, si del lado derecho en la parte unaria está X, Z, quiere decir que A va a aparecer, ¿por qué? Porque A tiene valores X, tiene valores Y, y tiene valores Z. El valor Y no importa, lo que nos interesan son X y Z. Y como están los dos, pues entonces queda resultado A. Luego está B, pero B solo tiene X, pero B solo tiene X, no tiene Z, entonces no va a aparecer B. C solo tiene Y, no tiene ni X ni Z, por lo tanto tampoco va a aparecer. Entonces el resultado no sería ni B ni C, sino que solo A. Algunos ejemplos. les muestro las imágenes, fueron extraídas del libro de estos autores, de este libro, ¿verdad? En alguna presentación también del libro, menciona algunos operadores básicos. Les quise poner esta diapositiva por lo importante de mencionar la simbología. De hecho, Cod definió para cada uno de los operadores un símbolo, porque acuérdense que él cuando define el álgebra de cálculo relacional, no existe SQL. Entonces no podría él escribir consultas con SQL. Entonces lo que hizo fue escribir las consultas con estos símbolos, ¿verdad? Como les digo, no he visto yo que se usen tanto, es un poco más académico, un poco más de investigación, ¿verdad? En cuanto a utilizarlos. Este libro que les menciono, sí lo usa bastante, hace la consulta como tal, no usa SQL, sino que utiliza esta simbología. Entonces para hacer una selección, utiliza ese símbolo, para hacer una proyección, el siguiente símbolo, un producto cruz, ese otro símbolo, la diferencia de conjuntos, y la unión, ¿verdad? Aparte menciona algunos operadores adicionales, que son muy importantes, la parte de la intersección, el join, que incluso hasta aparece subrayado, la parte de la división, la parte de cómo renombrar. El join sí también tiene otro símbolo, no sé por qué no lo pusieron en esta depositiva, pero es como que si fuera una, una X cerrada a los extremos, ¿verdad? Entonces, pero se los quería mencionar. Además también dice que cada operación retorna una relación, y las operaciones pueden ser compuestas, eso significa que el álgebra es cerrado, ustedes a cierta operación, el resultado, pueden volver a utilizar cualquier otra operación, para poder hacer la composición, ¿verdad? Entonces no hay problema, si se puede utilizar de esa forma. Dentro de los ejemplos, que como les menciono, lo copié las imágenes, aparece una instancia que se llama S2 de Sailors. Aquí aparecen cuatro tuplas, aparece, que sería como la parte de marineros, cada uno tendría su ID, él utiliza la, o ellos utilizan los autores, una forma de poner el primer, la primera letra de su relación, Sailors, que sería S, y le agregan el ID. Entonces por eso queda SID. Por ejemplo, si utilizar, dentro de un momento vamos a ver algunas otras relaciones que se muestran, y se van a dar cuenta que el ID va cambiando con ese nombre, con la primera letra de cada una de las relaciones. Eso para diferenciarlos, en la parte ya de SQL, por ejemplo, cuando se hace algún tipo de join, entonces podemos utilizar cualquiera de los dos ID, sin identificar, por ejemplo, de qué relación estamos hablando, ¿verdad? Entonces, porque cada quien tendría su nombre, y siempre de forma explícita, o de una forma de sufijo, el ID, ¿ok? Igual con name, si se dan cuenta, como muchas de las relaciones van a tener ese atributo, nombre, también le pone una S antes, ¿verdad? Para poder hacer esa diferencia. Se los quería mencionar, porque de hecho, esto sería un estilo de crear precisamente cada uno de esos atributos. Y hay otros dos, ¿verdad? El rating y la edad, y esos serían los cuatro datos. Y por ejemplo, para la parte de selección y proyección, la selección, recuerden que lo que estamos restringiendo, es la parte de las filas, ¿verdad? Si recordamos, y se los mencioné, vamos a ponerlos todos juntos, ¿verdad? Selección, filas, proyección, columnas. Entonces, en el ejemplo que se presenta en el libro, la parte de la selección, lo que utilizamos es, lo que está hasta abajo, ¿verdad? El operador selección, donde rating es mayor que 8, aplicado a S2. Y de hecho, esta sería la consulta. Vamos a, aquí les voy a marcar. Esto que estaría aquí, sería la consulta, en álgebra relacional. Si se dan cuenta, es como escribirlo de una forma corta. Por ejemplo, con todo lo demás, por ejemplo, un select asterisco, from S2, where rating es mayor que 8, por ejemplo. Entonces, solo que lo que les mencioné, es SQL, cambio aquí, es relacional. Lo otro, es el símbolo de proyección, ¿verdad? Este pi. Y lo que hace es que, hace la proyección de cada uno de los atributos que yo quiero mostrar, por ejemplo, ese name rating, aplicado a S2, ¿verdad? Recuerden que S2 tiene cuatro tuplas, las cuatro tuplas en el lado derecho, aparecen, ¿verdad? Que sería, Yuppie, Luber, Guppie, Rusty. Que serían los cuatro nombres. Como solo escogí el nombre y rating, por eso aparece del lado derecho, solo eso. Mientras el lado izquierdo, como no estoy restringiendo la parte de la proyección, entonces aparecen todos. Lo que estoy restringiendo aquí son algunas filas, que de hecho son las que sean mayor que 8. Por ejemplo, Luber no aparece, Guppie tampoco, porque son 5, el único que va a aparecer es el primero y el último, porque son 9 y 10. Entonces, ahí aparece. Entonces, se dan cuenta, y esto es lo que se representó, incluso sin que existiera, como les repito, SQL. Entonces, pues es la representación teórica de un lenguaje, sería la parte del álgebra relacional. Aquí hay otros ejemplos. Una proyección, por ejemplo, distinta. A nivel de SQL, lo que hay que hacer es agregar un operador, por ejemplo, distinto. Por ejemplo, aquí lo que está haciendo es la proyección de edad, ¿verdad? De S2. Lo único que para que nosotros utilicemos, nos salga esto en la parte de SQL, le tenemos que poner un distinto, para que solo aparezca 35 y 55.5. Si regresamos a la tabla, hay un 35, hay un 55.5, y los otros dos son repetidos de 35. Entonces, queremos mostrar los, por decir, las tuplas únicas. Entonces, habría que agregar un distinto, ¿verdad? a la parte de Excel. Bueno, en la parte derecha, tenemos también una proyección, y aquí es donde viene la combinación, ¿verdad? Por ejemplo, si yo aplico una proyección de ese name y rating, quiere decir que solo voy a mostrar esos dos atributos, pero además voy a restringir por medio de filas. Es decir, hacer una selección de rating que sea mayor que 8 aplicado a S2. Recuerden, el rating mayor que 8 aplicado a 2 era esta, que está aquí de la izquierda. Y ahora lo único que estoy haciendo es que a este resultado, que era lo que habíamos hablado, que podía ser combinado en esto, ¿verdad? Ahora en la presentación de una diapositiva que presenta también parte del libro utilice el término compuesto. Entonces, compuesto o combinado es la utilización de varios operadores, ¿verdad? Entonces, igual en SQL también se puede hacer de esa forma, ¿verdad? Y pues aplicar la parte de la selección y el resultado aplicarle la parte de la proyección, ¿verdad? Todo junto. Entonces, esos serían los ejemplos en cuanto a selección y proyección. Ahora vamos a agregar un par de relaciones más. Ya teníamos S2 y agrega una instancia que se llama S1 también de de sailors, pero además agrega la parte de las reservaciones en cuanto a que esta, como puede ser una relación de muchos a muchos, hay un, llamémosle, hay una tercera o mejor dicho, una cuarta relación que se llama barcos. Son los barcos que pueden alquilar precisamente los marineros. Entonces, pueden hacer reservas. Entonces, es una relación de muchos a muchos y esta relación que está aquí abajo, por eso tiene dos IDs. un ID precisamente sailor y un ID que sería del barco, ¿verdad? Que utiliza el término boat. Entonces, y la fecha, ¿verdad? Eso es lo que se utilizan. Entonces, teniendo estas tres relaciones, por ejemplo, muestra cómo se hace la unión. La unión, por ejemplo, de S1 y S2, que son dos instancias similares, pero una, por ejemplo, tiene a Dustin, Novery y Rusty, pero Lovery y Rusty ya están. Entonces, la unión, acuérdense, es una unión de conjuntos, significa que no vamos a repetir los que son iguales, ¿verdad? Entonces, por esa razón solo aparecen cinco, que serían los cuatro a la derecha más el que no está repetido, que sería Dustin. Entonces, Dustin aparece al principio y con su rating y con su edad. ¿Ok? a la intersección y diferencias, cuáles son los que sí están repetidos, Lovery y Rusty, que era lo que hemos platicado, entonces, la intersección es lo que muestra. La diferencia son todos los elementos que tiene S1, por ejemplo, aquí, S1, que no tenga S2, entonces, por eso el resultado solo es 2, ¿verdad? Y era lo que quedaría de la diferente. Luego, tenemos un join condicional, ahí es donde sí se utiliza este símbolo que les decía. entonces, pues básicamente aquí hace un join con la condición que tiene que ser el ID menor que el ID del otro. Lo único que aquí no estamos hablando por decir así de cuáles son las llaves foráneas que representan dicha asociación o relación. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que lo que va a hacer es que va a comparar los IDs y los que sean menores son los que van a mostrar. Es un poco raro ver este tipo de joins, pero sí se pueden realizar. En este libro le llaman X-Join al join que nosotros conocemos, donde se igualan las llaves foránea y primaria, ¿verdad? Que sería la parte del ID del ID de Sailor. Entonces, cuando sean iguales, pues eso es lo que sería lo que va a mostrar. Por ejemplo, contra S1 y R1. Si regresamos a las relaciones, S1 que es el de la izquierda y R1 es el que está aquí abajo, pues entonces sería el join que tiene entre ellos sería la parte del 22 y la parte del 58 que es lo que debería dar como resultado, ¿verdad? este, perdón, 22 y 58. Entonces, esa sería la respuesta del join. Acuérdense que se utiliza esta simbología para representar precisamente ese join. Dentro del cálculo relacional, también a partir de este mismo libro les presento un par de consultas que deberían, más que todo, son las más sencillas. porque de ahí en adelante empiezan a complicarse mucho más. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo encontrar todos los marineros con un rating mayor que 7? Entonces, tendría que escribirlo así como hasta aquí abajo, ¿verdad? el conjunto de S tal que S pertenece a sailors y además ese punto rating es mayor que 7. Y ese sería el cálculo relacional con toda la parte de la simbología, ¿verdad? entonces compárenos por ejemplo con el select que habíamos hecho del lado izquierdo, que es una selección, ese sería el símbolo de la selección y que es rating mayor que 8 de la instancia S2. Entonces, esta sería la equivalencia, por ejemplo, del cálculo relacional. Podemos encontrar otro, ahí es donde les digo que empieza a complicarse, encontrar los nombres y edades, que eso sería una selección, ¿verdad? No debería haber tanto problema de los marineros con un rating mayor que 7. Es decir, estoy aplicando, eso sería como muy parecida a este de la composición. Lo único es de que así se aparece el nombre y rating, ¿verdad? Cuando rating es, solo que aquí aparece mayor que 8. En este ejemplo es mayor que 7. Entonces, ¿cómo se escribe un conjunto de P? P representa una tupla tal que existe una S que pertenece a Sailors en donde S.Rating es mayor que 7 y P.Name es igual a S.Name. Estamos igualando la parte de la tupla con la parte de la relación y además también P.H que es lo que estoy pidiendo es igual a S.H. Entonces, esta sería como la parte de la selección. Y esto sería la parte de la perdón, esta es la parte de la proyección y esta es la parte de la selección, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta en la parte de cálculo relacional pues empieza a complicarse un poco la parte de la escritura de las consultas. Además, también habría que encontrar una forma fácil de poder hacer un parser para este tipo de consultas. Entonces, podría llegar a complicarse, ¿verdad? Entonces, por eso les digo en la parte de la construcción de los DMS a mediados de los 70's, pues decidieron empezar a utilizar diferentes lenguajes. Por un lado, ingresí inspirado en lo que esto se presenta en el artículo de Code y IBM y IBM ya utilizando un lenguaje un poco más declarativo como SQL, ¿verdad? Incluso en el libro que Code publica muchos años después, que es la versión 2 del modelo relacional, él ya menciona SQL, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, todos los operadores que pertenecen tanto al álgebra como la parte del cálculo, entonces, pero ya solo utilizando SQL y ahí es donde nosotros entramos con los operadores del álgebra, pero en SQL. Por ejemplo, podríamos utilizar la unión. Ya vimos algunos ejemplos del libro anterior, ¿verdad? En los que se presenta cuál es la selección, cuál es la proyección, la mezcla entre ellos. Por ejemplo, en la parte de la unión, aquí estamos utilizando la base de datos World que habíamos platicado que tenían que descargar y de hecho ejecuté estas mismas consultas y les presento aquí los resultados. La primera es la del lado izquierdo que sería esta. Por ejemplo, vamos a seleccionar los nombres de los países unido la selección de los nombres de las ciudades. Entonces, ¿qué nos va a dar como resultado? Todos los países y todas las ciudades. Si miramos la parte de la cardinalidad, aparecen 4.232 tuplas. Solo les presento lo final, ¿verdad? Lo que da como resultado la parte del administrador de postgres. Entonces, nos damos cuenta que aparece, por ejemplo, muchos nombres de ciudades son repetidos de algunos países. Entonces, esos no tienen que aparecer porque es una unión de conjuntos convencional, ¿verdad? Entonces, no se repiten nombres. Por eso es esta, llamémosle cardinalidad, 4.232. pero si utilizo el otro operador que es basado siempre en la unión pero en SQL tiene esta diferencia de LOL, lo que va a hacer es que va a incluir incluso a los que están repetidos, tanto de Ciri como de Country. Si se dan cuenta, entonces, la primera daba esta cantidad de tuplas y la segunda da unas cuantas más porque acuérdense que lo que va a unir es no solamente los repetidos, es decir, va a aplicar que todos aparezcan, todas las ciudades y todos los países, ¿ok? Entonces, esto sería el de abajo es la consulta de la derecha. Así se aplicaría la unión. Con la parte de la intersección hay dos formas de hacerla. Una, por medio de su operador intersec y otra puede ser una forma alternativa utilizando el in dentro de una cláusula where, ¿verdad? Y luego definiendo una consulta. Vémoslo como una intersección. Entonces, por ejemplo, nosotros seleccionamos al nombre de Country y vamos a hacer un intersec con la totalidad de nombres de Ciri. Entonces, son los representantes repetidos. De hecho, esa sería la respuesta. Son ocho países que tienen como nombres en Ciri igual. Por ejemplo, Singapur, México y algunas otras, ¿verdad? Esos ocho. si yo no quiero utilizar intersec todos los DMS deberían utilizar los operadores, ¿verdad? No quiere decir que no va a haber un DMS que utilice el intersec, pero mucha gente le gusta utilizar el in dentro del para poder hacer para poder hacer este tipo de consultas. Entonces, lo mismo, un select name from country y dentro de paréntesis un select name from city. De hecho, el resultado es exactamente el mismo. Del lado derecho aparece. Por eso, ahora solo les puse una respuesta que sería básicamente la que da a cualquiera de las dos. La resta. Con la resta debería de utilizarse la parte de CEPT. Sin embargo, según que DMS estén utilizando, incluso la sintaxis varía un poco, ¿verdad? Por ejemplo, con SQL Server en vez de CEPT utiliza MINUS para la parte de la resta. Entonces, aquí lo que queremos hacer es mostrar todos los países, ¿verdad? quitarle todo lo que está llamémoslo en común con la parte de CEPT. Incluso si regresamos, esa cantidad de repetidos son ocho. Significa que si yo hubiera hecho un count de cuántos países tengo, debería de salir 239. Quitándole ese ocho, por eso es la diferencia, queda 231. Y aquí es donde les muestro el último la última tupla que muestra el resultado, ¿verdad? Entonces, estos son todos los países que no tienen ciudades con el mismo nombre, por decirlo de esa manera. El alternativo es igual que el anterior, que la intersección, lo único que lo que cambia es que ahora es un NOT IN, ¿verdad? Select name from country or name NOT IN dentro de paréntesis el segundo select o select anidados select name from city, ¿verdad? Mientras que aquí arriba los select no están anidados, simplemente es la operación de conjuntos. Entonces, en realidad, cuando nosotros ejecutamos las consultas en SQL, recuerden que durante todos estos años SQL ha tratado de mejorar en cuanto a la parte de cómo hacer el parser de SQL y luego cómo interpretarlo. incluso algunos DMS en su implementación utilizan directamente Assembler para poder hacer más eficiente las consultas y hacer la parte de la optimización. Entonces, por ejemplo, si yo comparo el tiempo de respuesta de cualquiera de estas consultas, me da similar, no hay mucha diferencia. Por ejemplo, también cuando empezamos a ver los joins, si usamos un join empírico, que es el que yo lo único que hago es unir dos tablas y hago una igualdad entre la llave foránea y la primaria, a eso lo vamos a llamar empírico, se tarda igual que cuando yo utilizo de forma explícita la palabra join, ¿verdad? Entonces, no hay tanta diferencia. Si ustedes prueban estas dos consultas, también. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista de orden de complejidad, no tomando en cuenta que va a haber una optimización, ¿verdad? Porque eso ya es diferente. Si SQL optimiza las consultas, pues ya no tendría que ver mucho cómo lo escribimos de esta forma. Pero la primera, si se dan cuenta, los select no están anidados, igual que en la parte de la intersección. Los select están de forma independiente. Si pensáramos que es como un ciclo, un select, que recorre toda la tabla, porque ahorita ya estamos en la parte física, entonces sería como un ciclo, como si fuera un for, ¿verdad? Que recorre, si fueran 239 países, de 1 a 239. Entonces, si hago un intercept con el segundo, pues básicamente es como que estuvieran afuera, no anidados. Entonces, si fueran dos ciclos, en realidad sería un orden complejidad, por ejemplo, 2N, que en general podríamos decir que el orden complejidad es N o lineal. Cuando está anidado, si fueran ciclos, entonces sí podríamos decir que es una orden complejidad cuadrática. Entonces, yo podría decir que la consulta de abajo debería ser más lenta. Sin embargo, como lo repito, si ustedes prueban las dos consultas, va a dar un tiempo de respuesta similar. Pero eso es porque al final de cuentas pasa por ese, llamémosle un procesador de consultas en la cual hace la optimización. Entonces, él busca cuál es la forma, llamémosle, más adecuada para que el resultado sea ejecutado de la manera más rápida. Entonces, ahí es donde se mira el rendimiento precisamente del lenguaje. Entonces, como les digo, si a ustedes les gusta usar la de arriba usen la de arriba, si les gusta usar el de abajo, usen la de abajo. No hay una forma de decirle que tiene que ser de una de las dos formas. Con respecto a, se recuerdan al producto, es un cross join, no es un join como tal porque no hay una restricción, solo es un select asterisco, from country y city. Entonces, no hay una restricción, por lo tanto, es un post contra todos, ¿verdad? Cada uno de los países los mezcla con todas las ciudades. Entonces, yo creo que habían 4,039 ciudades y 239 países, me parece. Entonces, por cada país hace una tupla con cada uno de los elementos de city. Entonces, al final de cuentas, la cantidad es bastante grande, ¿verdad? 974,881 tuplas, que es la unión de todos ellos, ¿verdad? Ese sería el resultado que dio. También se puede hacer de esta manera, de forma explícita, utilizando la palabra cross-join. Esta palabra debería estar implementada en los DMS, de hecho, si usted lo corre en Postgres, funciona ya sea como la parte de arriba, la antírica que les digo, o la parte de abajo, ¿verdad? Donde se mira de forma explícita el término cross-join. Entonces, este sería el resultado. no es muy común hacer este tipo de consultas, porque normalmente no es un join natural o similar al inner, porque simplemente hace una mezcla de todos contra todos, ¿verdad? En cuanto a los joins, acuérdense que Code utiliza solo una definición de join cuando hace su primera publicación. Cuando se crea SQL, se dan cuenta que debería de haber diferentes tipos de join. En los últimos artículos que publica Code, sí empieza a mencionar los diferentes joins que se empezaron a crear. Code pensó en el de en medio, ¿verdad? El normal. Entonces, en SQL, un select, asterisco, por ejemplo, from tabla A inner join tabla B y un on para decir cuál es la idea que va a tomar en cuenta para el join, ¿verdad? Entonces, ¿qué problemas da esto? Recuérdense que incluso Code publica en el 70. En el 75 o principios del 76, Peter Chen publica el modelo entidad relación y de hecho en el modelo entidad relación no se toman en cuenta las opcionalidades que era lo que les mencionaba en una de las clases anteriores. Esas son cuestiones semánticas que, como les repito, poco a poco se fueron agregando al modelo entidad relación en diferentes notaciones. Barker sí utiliza, llamémosle, una notación bien semántica con respecto a ese tipo de cosas. Por ejemplo, las opcionalidades. Incluso la notación IE que salió antes que Barker también ya lo hacía, ¿verdad? Solo que de forma explícita la simbología. Por eso tienen que estar los dos símbolos, el de mínimos y el de máximos. Ahora, si utilizan una notación para el modelo entidad relación en el cual solo utilizan uno de los símbolos, pues estarían cortándole un poco la parte de la semántica, ¿verdad? Entonces, como les repito, no se tomaban en cuenta eso. Eso significa que no tomaban en cuenta, por ejemplo, tuplas de la relación A que no tengan asociaciones. Por ejemplo, que no tengan hijos. O podríamos decir tuplas de la relación B que no tienen padres. Es decir, que su llave foránea es igual a nula. ¿Verdad? Entonces, en ese momento, como les repito, los primeros cinco años de los años setentas, no se tomó en cuenta eso. Cuando se empezó a implementar los primeros de meses, incluso IBM ya se le da cuenta cuando lo iba a hacer con la parte de SQL, porque SQL aparece antes del Homo en 73. Entonces, ahí se empiezan a dar cuenta de eso. Todos los elementos que tiene A, que no tiene ninguna asociación con B, resulta que no aparecen en los joins. Igual, todos los elementos de B que no tienen ninguna asociación con A. Por ejemplo, los que tienen llave foránea nula. Entonces, cuando yo hago un join, no aparecen tan poco ahí. Entonces, por ejemplo, en la actualidad, si yo quisiera hacer un join entre, por ejemplo, un conjunto de vendedores y las ventas que ha hecho durante el mes de junio, es probable que algún vendedor, depende del rol del negocio, ¿verdad? Pero es probable que algún vendedor todavía no haya vendido nada. Más si son, por ejemplo, venta de carros. Normalmente, la venta de carros no es que vayan a vender 100 carros al día. Entonces, si cada vendedor todavía ha reducido más, entonces pueden haber días que ni siquiera ha vendido ningún carro. Entonces, cuando yo hago un join de esas dos tablas, cuando ya estamos anulando en la parte física, resulta que entonces mi vendedor que nunca ha vendido nada durante el mes de junio, no va a aparecer en la consulta. Entonces, si yo quisiera hacerlo mostrar para, incluso para que me diga que no tiene ningún carro vendido, tal vez pueda platicar con él para ver qué ha pasado, toma decisiones, ¿verdad? Entonces, mi consulta no me lo va a permitir. Entonces, ahí es donde entran, por ejemplo, toda la parte de los join por la parte izquierda, por la parte derecha, o los full que son los de hasta abajo. Esta figura aparece mucho en internet, incluso en las redes sociales la van a encontrar, ahí está la autoría hasta abajo. En realidad, no sé cuál es el origen, pero pero ustedes me imagino que lo han visto bastante en las redes, entonces, ahí está el copyright de abajo, MoFat 2008. Lo importante de esta figura es de que cuando estamos hablando, por ejemplo, de un left join, empiece a hacer como pintar esta que está de este lado. Entonces, eso es lo importante, eso es lo que nos hace falta. Por ejemplo, si fueran vendedores, todos los vendedores quiero mostrarlos, incluso los que no tienen ninguna asociación, ¿verdad? Por ejemplo, un vendedor que no ha vendido nada durante el mes de junio, entonces, yo quiero mostrarlo de todos modos, aunque me aparezca cero, ¿verdad? o incluso, por ejemplo, si fueran una venta de carros, si el lado derecho fuera un tipo de carro que está vendiendo para la organización del vendedor, entonces, B, por ejemplo, podría ser ese tipo. Y pueden haber algunos tipos que no se han vendido, ¿verdad? Para otro tipo de consulta. Entonces, si yo lo que quiero es mostrar todos los carros, incluso si nadie los ha vendido, entonces necesito un right-junio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sé cuál utilizar? Si el left o el right, simplemente pongan las dos tablas, simplemente el primero que aparezca es el de la izquierda y el segundo que aparece es el lado derecho. Entonces, si quieren mostrar las tuplas que no tienen ninguna asociación de la primera tabla que pusieron, entonces es un left-junio. Y si quieren mostrar los datos que no tienen ningún par, es decir, ya es foraneas con nulo, entonces utilizan un right-join. ¿Ok? Además, bueno, este es el principal, ¿verdad? El que solo tiene asociaciones. Ahora, lo que sí quiero que noten es la diferencia que estos, aunque utilicen una notación de conjuntos, no son conjuntos en el sentido estricto. Porque aparte está la unión. Esa sí es una unión de conjuntos. También está la intersección. Pero esa es intersección de datos, por ejemplo, de nombres, de country o de city. Entonces, sí lo está tomando como un conjunto. Incluso, no muestra los repetidos, que es, por ejemplo, la unión. Entonces, esta parte de la intersección se parece mucho a este inner join. Es una intersección a nivel de conjuntos. Pero acuérdense que los join no tienen que ver con la, por ejemplo, la intersección propiamente dicha de los conjuntos, sino que tienen que ver con la reunión con base en una llave foránea, una llave primaria. En cambio acá, tanto la unión como la intersección, como la diferencia, no estoy preguntando si hay llaves foráneas o llaves primarias. ¿Verdad? Que exista una integridad referencial. Aquí estoy agarrando dos tablas totalmente distintas que comparten un mismo atributo que se llama nombre. Entonces, yo las puedo unir. ¿Verdad? Y no necesariamente va a haber una asociación entre ellas. En este caso, sí la hay, pero no necesariamente tiene que haber. En cambio, acá es diferente porque acá yo estoy hablando de que tienen que haber una integridad referencial. Es decir, para cada llave foránea corresponde una llave primaria. ¿Verdad? Cuando existe. Y si no, si la opcionalidad es de esa forma, es decir, opcional, entonces, por un lado, los elementos de A son elementos que no tienen hijos. O por el lado de B, elementos que no tienen padre. ¿Ok? Entonces, vean, nótense bien la diferencia, ¿Verdad? No es, no son operadores estos, aunque parezca conjuntos, pero nos estamos refiriendo a las asociaciones, es decir, llaves foráneas con llaves primarias. ¿Ok? Bueno, de este entonces sería como, si los estoy diciendo que es diferente, sería, estaría mal decir que sería una diferencia, ¿verdad? Pero en realidad es como funcionará de esa forma. Es decir, yo quiero mostrar, por ejemplo, si hablábamos de vendedores contra las ventas de junio, entonces, yo quiero mostrar a todos los vendedores que no han vendido nada. Entonces, yo tendría que hacer siempre un left join normal, solo que además tengo que quitar la parte del join principal, entonces, la llave de B debe ser nula. ¿Ok? Entonces, de esa manera podría quitarlos. De la misma manera, si yo quisiera solo mostrar a B, utilizo siempre un right join, pero, esta llave debe ser nula. Entonces, solo mostraría, para la otra consulta que estamos platicando, ¿qué carros han sido vendidos? Yo quiero mostrar los carros que no he vendido. Entonces, sería esta consulta que está aquí de este lado, los carros que no he vendido. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero mostrar todo? Tanto, bueno, si tendría que unir las consultas, pero tanto los elementos de A que no aparecen, como los elementos de B que no aparecen en la asociación, entonces, utilizo un full other join, ¿sí? Que es mostrar a todos, tanto los de la izquierda como la derecha que no aparecen en la asociación, ya sea con ceros o con nulos, depende cómo sea la consulta, ¿verdad? O incluso, yo podría quitar la intersección y decir, todos los opcionales de A, todos los opcionales de B, ¿verdad? que no aparecen en esa asociación, que tengo que hacer lo mismo, un full other join, pero que A sea nula y que B sea nula, ¿verdad? Eso se ve en los cambios, y esa sería la importancia de esta imagen, por eso es de que se las estoy mostrando, que hace entender muy bien a la parte de los joins, y hablemos entonces ya en SQL cómo funciona, perdón, entonces, vamos a utilizar este, en la parte de linear join, solo que no de forma explícita, es decir, como les decía, una forma empírica, ¿por qué empírica? porque no estamos utilizando ningún operador, entonces, seleccionamos, por ejemplo, los nombres tanto de country como de city, from esas dos, si yo solo me quedo hasta ahí, es como si fuera un producto, ¿verdad? Todos contra todos, aquí la clave está en el where, verificar que el, en la parte del código de país es igual que el código de ciudad, entonces, por ejemplo, en país se llama solo code, en city aparece como country code, entonces, esos son los que tengan que verificar, ¿verdad? Entonces, eso sería como en el libro anterior, aparece como un equijogging, ¿verdad? Como les digo, empírico, porque no aparece ninguna cláusula de join, de hecho, el resultado de la consulta aquí arriba aparece a la derecha con 4079 tuplas, ¿verdad? De hecho, ese es el número de la cardinalidad de city, pero como está haciendo la parte con country está diciendo todas las ciudades y pónganme a la par el país al cual pertenece, por eso Zimbabue, Palestina aparecen varias veces repetidas porque tienen muchas ciudades, entonces, ahí aparece, cardinalidad 4079, ¿verdad? También se puede hacer un natural join con las palabras reservadas, natural join, entonces, muy parecido al anterior, lo único, la única diferencia es de que el natural join, si se dan cuenta, ni siquiera hice la verificación de quiénes son la llave foránea y primaria para poder hacer el join, entonces, lo que hace el natural join es buscar cuál es la asociación, llamémosle, definida en el modelo de datos, el problema va a ser qué pasa si no le tengo definida ninguna llave foránea que haga referencia a la primaria de la otra porque hay bases de datos que están de esa manera. Yo, para darles un ejemplo, lo que hice fue quitar todas las asociaciones de esta base de datos, le quité todos los referents para que simplemente quedaran a ser tablas. aunque yo les quite el reference de las llaves foráneas, de todo modo mis queries siguen funcionando porque aparente que no está verificando, el que no va a funcionar es como este, como un natural join. De hecho, yo lo ejecuté, se los muestro acá, no aparece nada. ¿Por qué? Porque en la base de datos no tiene registrado que hay alguna asociación entre estos dos, entre el country y city. entonces el natural join no funciona. Pero es por eso, ¿verdad? Que no está asociada una con la otra. Si estuvieran, pues tendría que dar resultado a la derecha si estuvieran, ¿verdad? Hay otros problemas también, a veces cuando no sé yo cuál es el código en el cual hace la unión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, también está este, utilizando un join, pero con la cláusula using. ¿Qué diferencia tiene este con los dos anteriores? Bueno, con el primero, es implícito, ¿verdad? No tengo ninguna cláusula join. El de abajo, el natural join, que utiliza la asociación que tenga la base de datos. Y si no tiene, pues no muestra nada, tal como es en este caso. Aquí lo que hablamos es hacer un join entre la parte city, entre la parte country, pero utilizando, por eso dice using country code. El problema de utilizar ese tipo de consultas es que yo tengo que estar seguro que country code aparece en ambas tablas. De hecho, da un error para este modelo, porque resulta que country code no es una columna de la tabla de la derecha, por ejemplo. Porque en la tabla de la derecha, que es esta, no se llama country code, se llama solo code, pero es cuestión de la base de datos, pero así aparece y nosotros así la descargamos. Entonces, por eso se queda un error, ¿verdad? Porque no puede usar esto. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, definir cuál sería la llave primaria foránea, entonces necesito usar un on. Lo mismo, select, lo que yo quiera, from city, young country, on, entonces ya le doy esta forma de igualdad, ¿verdad? Que ci, que sería la parte de city, punto country code, debe ser igual a ceo, que sería lo de country, punto code. Es decir, unir la llave foránea con la primaria de la otra, la parte de la integridad referencial. Entonces, si van a utilizar esta última, el resultado, pues, da el mismo, ¿verdad? 4079 tuplas, igual que la primera de las cuatro, la primera y la cuarta funcionan igual. La primera, que es la que le vamos a llamar empírica, entre comillas, ¿verdad? Porque no tiene un nombre como tal. Decimos empírica porque no estamos utilizando las cláusulas de join de forma explícita. Funciona igual que esta, ¿verdad? Entonces, si las comparamos, la primera y la cuarta, se escriben casi igual. La diferencia es que esta última, además, tiene las palabras join y la palabra on. O sea, que si estamos hablando a nivel de que sea simple la consulta, pues, la consulta empírica es más simple. Se entiende un poco más, ¿verdad? Pero hay mucha gente que no le gusta que uno, va a ver, se abuse ese tipo de join, ¿verdad? Entonces, depende. Si ustedes son los que están haciendo todo y a ustedes les gusta más utilizar este tipo de join, pues lo utiliza, ¿verdad? Ahora, si su jefe inmediato no le gusta que usen ese, pues usen el de aquí abajo y ya se arregló todo, ¿verdad? No hay ningún problema. Otra vez, a nivel de eficiencia, lo mismo, ¿verdad? En los resultados de las consultas, más o menos los mismos milisegundos para cada una de ellas. Entonces, no hay diferencia como tal. Probablemente, sí tendría que haber diferencia, tal como les había mostrado en lo anterior. Sin embargo, acuérdense que pasa por un proceso ahí de optimización. Entonces, no hay tanto problema con eso. ¿Ok? Está la parte también del Left Other Joint y la parte de Right Other Joint. Lo único que hay que hacer es agregar estas palabras o cláusulas reservadas a cada una de las consultas, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero hacer? Que aparezcan los, llamémosle las tuplas opcionales del lado izquierdo que sería de City y del lado derecho de Country. ¿Ok? Entonces, veamos la diferencia. La primera consulta sería la consulta de la que está aquí. 4,079. Esa sería la cardinalidad. Que es similar a la cardinalidad anterior, ¿verdad? 4,079. No hay diferencia. Ahora, si yo utilizo el Right, me aparecen unas cuantas más. incluso 8 más. ¿Por qué aparecen más? Por lo mismo que habíamos dicho que una de las consultas, por ejemplo, hay algunos repetidos, por ejemplo. Exactamente son esos 8. en esto es repetidos. Ahora, en esto lo que significa es los que no están. ¿Se recuerdan? Por ejemplo, si yo quiero mostrar los B o los A no repetidos, lo que hago es agarrar cualquiera Left o Right depende, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, en el resultado aparece en 4,086. Incluso aparecen en esta parte, ¿verdad? Todos estos nombres, que si estamos hablando de la derecha son countries y queda por la izquierda son nulos. Entonces, lo que significa son países en los cuales no tienen ninguna ciudad asociada. ¿Verdad? Entonces, por eso aparece como nulo. También podría haber pasado, pero en este caso no fue así por este, ¿verdad? El 4079. Por ejemplo, ¿qué pasa si hubiera hecho el Left Join y me parecen más? Era porque alguna ciudad tiene como llave foránea el valor nulo o no tiene valor. ¿Verdad? Pero en este caso no. En ese 4 fueron los 4079 los mismos del Join normal. Entonces, eso significa que no hay tuplas dentro de Siri huérfanas, por decirlo así. Es decir, sin llaves foráneas. Pero al revés sí hay. Aquí están. ¿Y qué valor pone por defecto? Nulo, ¿verdad? Entonces, por eso es de que aparecen 4086 un poco más. Casualmente son los mismos ocho que aparecen en la otra, pero no son los mismos elementos, ¿verdad? Porque aquí lo que estábamos hablando, los ocho de acá, son todas las ciudades que están repetidas con respecto a su nombre de país. Ahí no estamos hablando de que si las llaves foráneas son nulas, por ejemplo, o que no tenga ninguna asociación con la entidad, con la otra. Aquí lo que estamos diciendo es que son nombres repetidos, ¿verdad? Son totalmente diferentes. Casualidad, pues que son ocho. Entonces, eso sería el resultado de esta parte, ¿verdad? Del right. Entonces, si yo hago un left, la misma cardinalidad, si hago un right, una cardinalidad un poco más alta, si hago el full, que sería tanto la cardinalidad de la izquierda como la de la derecha. Pero resulta que la de la izquierda es igual, entonces es menor que la de la derecha. Entonces, el full va a utilizar el más grande. Por eso, el full también muestra 4086 tuplas. Solo que el full, la diferencia hubiera sido si aquí hubieran habido tuplas, ¿verdad? Adicionales. Si hubieran habido dos más, por ejemplo. Entonces, el full hubiera tenido 4088, ¿verdad? Pero como en el left no hay ninguno adicional, pues eso significa que no va a agregar nada más. ¿Ok? Todas estas consultas las probé con Postgres y todas funcionan tal como están ahí, entonces las pueden tomar como base. La sintaxis está correcta. ¿Ok? Entonces, también está otra parte que sería en los CENI y en los SOL, cuando hay subconsultas similar a la parte del IN, ¿verdad? Cuando ponemos donde el WHERE o un nombre IN una consulta unidada. ¿Pero qué pasa si eso no es idéntico? O puede ser mayor, puede ser menor, puede ser mayor igual, menor igual, puede ser diferente. Entonces, yo no quiero comparar exactamente. Entonces, yo no utilizo la parte del IN. Lo que utilizo es ya sea el IN o el ALL y lo puedo utilizar de esta forma. En este sentido, entonces, WHERE NAME es igual a ANY de cualquiera de las consultas ni nada. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Otra vez lo mismo. Todos los países que tienen de nombre alguna ciudad. ¿Verdad? Por ejemplo, las mismas, Armenia, Kuwait, México, ya os habíamos platicado que eso eran, eran ocho. ¿Verdad? cuando hacemos una intersección, una diferencia. En realidad, pues, esta es la, lo que nos queda, ¿verdad? También está la parte del ALL. Entonces, yo podría hacer lo contrario. Por ejemplo, un NAME diferente a todos los que aparecen acá, a las ciudades. Significa todos los países que no tienen asociado una ciudad con el mismo nombre del país. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos no tiene una ciudad que se llame Estados Unidos. Palestina tampoco, Antártica. Entonces, tenemos una cardinalidad de 231 tuplas. Y acuérdense que estoy hablando de cardinalidad a nivel relacional, ¿verdad? La cantidad de tuplas que hay. Entonces, no son los 239 países, es un poco menos, ¿por qué? Porque yo estoy haciendo o quitando precisamente a estos 8. Esos 8 no van a aparecer. ¿Verdad? Entonces, porque tiene que ser diferente a cualquiera de esos, ¿verdad? Entonces, por eso aparece en 231. Entonces, sería otra forma de escribir la parte de... Si se dan cuenta aquí está. Esta, ¿verdad? Este es el intersect. Y este es el except. Esa es una diferencia en toda la resta. Aquí también aparece en los 231. Entonces, estas dos consultas se pueden escribir también de esta forma. Con un name igual a any o un name diferente all de la consulta siguiente, ¿verdad? Lo único es si se dan cuenta también... Bueno, el orden de la primera no hay ninguna diferencia. El orden de la segunda sí cambió. Quiero ver 231. Si se dan cuenta el último país es Andorra. Está Somalia, Samoa entre los últimos. Mientras que en este no, ¿verdad? Aparecen otros. Aunque son los mismos 231, pero es por la parte del select andinado, ¿verdad? Depende cómo quedaron almacenados, así es como los muestro. ¿Verdad? Y entonces, eso sería todo por el día de hoy.